Hola a todos, en esta quinta parte vamos a tratar el tema de los costos asociados al adhesivo que vamos a ocupar. Cuando hablamos de costo hay que saber, bueno, qué tipo de adhesivo vamos a ocupar. Y en este caso, como es una mesa bastante sencilla, y no estoy ocupando otro material que no sea, obviamente, el material madera, vamos a ocupar el tipo adhesivo PBA, o cola fría, o cola blanca, o cola de carpintero, como se le conoce. Pero para ello hay que saber cuáles son las áreas, ¿no es cierto?, donde voy a aplicar el adhesivo. O sea, las áreas donde voy a embeber adhesivo para, obviamente, armar nuestro prototipo. Acá tengo un esquema, es una vista en isométrica, en explosión, que muestra todas las áreas donde va a estar puesto el adhesivo. Entonces, por ejemplo, donde está el área azul, en esta cabeza o testa, la voy a llamar zona A, que es lo mismo que está acá, que es la cara, el extremo opuesto. Después tenemos estas rojas, que van unidas, ¿no es cierto?, a este componente. Y además del adhesivo, voy a colocar tornillos, por eso se ven esas perforaciones. Y a eso le vamos a llamar B, que está ubicado en cuatro extremos, ¿no es cierto?, o cuatro zonas. Después tenemos estas verdes muy pequeñas, ¿no es cierto?, que son las C, que se ubican en esta área y, obviamente, en la área opuesta. Igual ahí y acá y, obviamente, en el otro extremo. Entonces, esas serían las zonas C. Y ahora, las naranjas son las D. Entonces, tenemos una, dos, tres y cuatro. Entonces, ahí se pueden ver cuáles van a ser las zonas embebidas. Ahora que tenemos la zona, tenemos que determinar, para poder sacar el área, ¿no es cierto?, las medidas de estas zonas. Entonces, nuevamente tenemos nuestro esquema, nuestra configuración. Y acá tenemos que el área A son 38,1 por 88,9, que, obviamente, es igual a K, o sea, dos veces A. El B, que es una medida, ¿no es cierto?, igual. El C y el D. Ahora, obviamente, como están estandarizadas las piezas en su ancho, ¿no es cierto?, y en su espesor, las medidas son iguales. Bueno, el tablero que va arriba, obviamente, no va con adhesivo, porque va atornillado. Ahí se pueden ver las perforaciones, ¿no es cierto?, de cómo esta pieza va atornillada en la estructura principal. Y al final, tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, donde se ven las cantidades y las zonas. Entonces, tenemos cuatro zonas, y ahí se ven las cantidades y, obviamente, las medidas en milímetros. Ahora, este cuadro que tengo acá, que lo hice en Excel, lo pegué acá, aparece en las medidas, aparece el área, ¿no es cierto?, en milímetros cuadrados. Y el área en milímetros cuadrados por artículo. Entonces, aquí nos da esta cifra, ¿no es cierto?, que son en milímetros cuadrados. Entonces, para entrar a este Excel, que lo tengo preformateado, ¿no es cierto?, les voy a mostrar cómo se saca esto, aunque es muy fácil y sencillo. Bueno, aquí ya entré a la plantilla en Excel, y simplemente tenemos que aplicar las fórmulas de área. Entonces, me ubico en esa celda, es igual a esa celda, multiplicada por esa celda, Enter, y ahí aparece la medida de la zona A en milímetros cuadrados. Entonces, me ubico en la celda, en este extremo, donde aparece esa cruz negra, arrastro hacia abajo, y ahí aparece, obviamente, la misma fórmula pegada. Ahora, por artículo, es lo mismo, es igual al área por la cantidad. Enter, y ahí aparece la medida, ¿no es cierto?, por artículo, y arrastramos hacia abajo. Entonces, se fijan, ahí, si yo pincho esta celda, se puede ver qué área, ¿no es cierto?, estoy marcado, y la cantidad por artículo. Entonces, ahí tenemos eso, y el total es igual. Entonces, ahí está la cifra en milímetros cuadrados del artículo. Bueno, ahora que tenemos esto, ¿no es cierto?, voy a regresar a la presentación. Entonces, aquí tenemos lo que hicimos en Excel. La pregunta es la siguiente, para obtener, bueno, el área total se debe transformar los milímetros, ¿no es cierto?, cuadrados, a metros cuadrados, con el objetivo de tener el valor total en metros cuadrados. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy fácil. Un milímetro al cuadrado es igual a uno exponente menos seis, que es lo mismo decir que los metros cuadrados es igual a los milímetros cuadrados dividido por uno con seis cero. Entonces, sacamos la fórmula, ahí está la fórmula. Despejamos y los metros cuadrados son cero coma cero seis, sesenta, noventa y seis, siete, seis, dos. Ahora, no es necesario ocupar tantos decimales, basta cuatro o cinco para poder seguir con los cálculos más adelante. Ahora, esto, esto, ¿no es cierto?, la transformación, también deberíamos efectuarlo en Excel, que al final es una regla de tres simple. Bien, entonces, para efectuar la transformación, voy a unir estas dos celdas, están combinadas, entonces acá colocamos la transformación. A metros, obviamente, cuadrados, S2, botón derecho, formato celda, superíndice, ahí. Entonces, esto es igual, ¿no es cierto?, los metros cuadrados es igual a los sesenta. Bueno, puedo pegarlo acá, en realidad esto es igual, ¿no es cierto?, a eso, dividido por, ¿no es cierto?, seis cero. Entonces, esto está, ¿no es cierto?, ahora, agarrar ese archivo, lo voy a pegar acá, pintamos naranja, esto es metros, ¿no es cierto?, cuadrados. Y esa cifra, obviamente, los va a servir más adelante para poder sacar el valor total, ¿no es cierto?, de esa pieza. Entonces, aquí el dos, nuevamente. Ok, entonces ahí tenemos ya la medida. Ahora que sabemos eso, vamos a hablar del adhesivo que voy a ocupar. El adhesivo que vamos a ocupar es este sacado de Home Center Zodimec, nuevamente. El costo de este producto son cuatro mil pesos, con IVA incluido, ahí arriba está. Acá aparece una descripción técnica del producto, pero más allá de eso, importa el rendimiento, que son ciento cincuenta a cuatrocientos gramos, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Por eso es importante hacer la transformación. Y el contenido en medio kilo, o sea, cero coma cinco. Bien, teniendo esto, ¿no es cierto?, tenemos que obtener, obviamente, el valor del adhesivo aplicado al prototipo. Para eso estamos sacando esta pantalla. Y, ¿cómo hay que transformar? Los cuatrocientos gramos, ¿no es cierto?, metros cuadrados, es igual a cero coma cuatro kilos metros cuadrados. Esos cuatrocientos los dividí por mil, ¿no es cierto?, y ahí está la transformación a kilos. Entonces, regla tres simple, cero coma cuatro kilogramos metro cuadrado, es a cuatro mil pesos. Ahora, aquí hay que tener un cuidado, porque el rendimiento son ciento cincuenta a cuatrocientos. Súper bien. Yo estoy siendo bien generoso, es colocar cuatrocientos o cero coma cuatro kilogramos metro cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el mueble, no es necesario echar mucha cola fría en las uniones. He visto que le echan a ambas caras, ¿no es cierto?, de adhesivo en este tipo PBA, a diferencia de otro adhesivo, ¿no es cierto?, se le echa solamente una cara. También he visto que al adhesivo le echa el agua para ser más rendidor, y eso es un error, porque se demora más en fraguar, ¿no es cierto?, el adhesivo o en secar, ¿no es cierto?, porque la cohesión y adhesión del mismo adhesivo demora a verter más agua en la mezcla. Entonces, siempre es aconsejable ocupar, en mi caso, yo lo hago ocupar la cola fría o el PBA, tal como viene del fabricante. Entonces, por eso estoy colocando los cuatrocientos gramos, siendo bien optimista. Entonces, acá está la medida que sacamos anteriormente, que es AX, YX, obviamente, estamos multiplicando y dividiendo, eliminamos lo que es igual, ¿no es cierto?, y nos da un valor, ¿no es cierto?, de 609 pesos, ¿no es cierto?, con IVA incluido del adhesivo en el prototipo. O sea, estamos, 600 pesos aproximadamente, lo que vamos a ocupar en el adhesivo, que es bastante, y es bastante en relación a todas esas áreas que tenemos. Entonces, esto que está acá, esto que está rojo, lo vamos a hacer en Excel nuevamente. Bueno, ahora que estamos en Excel, vamos a hacer la transformación. Entonces, aquí el valor, ¿no es cierto?, vamos a colocar el valor del prototipo, y esto es igual a esta cifra. Yo podría pegarla acá, pero vamos a ver si funciona, por eso, vamos a ver ahora este paréntesis entonces, ahí lo da el valor, ¿no es cierto?, y este valor es en peso. Ahí se aproximó, ¿sí?, es válido, aunque podríamos, obviamente, agregar los cero ahí, ¿no es cierto?, entonces, este es el valor, ¿no es cierto?, con IVA, ¿no es cierto?, del prototipo. Y esto que está acá, lo vamos a dejar en naranjo, y lo vamos a resaltar, ¿no es cierto?, para que veamos cómo se hizo. Voy a sacar las líneas, ahí estamos en el adhesivo, ¿no es cierto?, y ahora vamos a entrar nuevamente a la presentación para ver una cosa final. Bueno, aquí ya pegué en la presentación los valores, tenemos el valor, ¿no es cierto?, en el adhesivo, y eso sería todo. Voy a hacer una última diapositiva. Esto ha sido bastante sencillo porque son piezas ortogonales, pueden ser cuadradas, rectangulares, o son piezas regulares, para poder sacar un área, qué sé yo, un triángulo, una circunferencia, etc. Pero, ¿qué pasa cuando la pieza es irregular o es mixta, como yo le llamo? Entonces, ahora vamos a despejar la duda. La pregunta es, ¿cómo se obtiene el área de piezas con geometría mixta? O sea, que tenga una curva, una recta, etc. Entonces, acá en fusión, este es el modelo antiguo que yo tenía, el área que yo quiero sacar es esta que está marcada acá. Ahí se ve que está marcada, con otro color. Entonces, yo abro la pieza, pincho esa cara, y ahí aparece el resultado, siempre aparece en la parte inferior derecha del área, ahí donde está con el cuadrado rojo, ahí lo aumente arriba. Entonces, ahora nosotros transformamos, ¿no es cierto?, a notación, que 1,170, exponente a 4 milímetros cuadrados, y esto, ¿no es cierto?, lo transformamos a decimales, y ahí queda 11.70,0 milímetros cuadrados. Esto pasa, o esto lo estoy explicando, cuando una pieza es mixta, como yo le llamo. Entonces, eso sería por la parte adhesivo. Agradezco su atención, y los veremos en la parte número 6, que va a estar referida a la pintura. Eso sería todo, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.